rullero cómo estás bienvenido a la caja de música o en tu caja o la mía estamos yo estoy en mi caja vos estás en la tuya sí pero la pero te pusiste como te pusiste como una pared como si estuvieras en mi casa de exacto porque hoy nos dejas entrar en tu caja para hablar de nueva música de nuevos proyectos iba a decirte hasta de nuevo sonido pero de una evolución muy interesante pero vamos por orden lo primero todo cómo estás porque sé que el hermano se caiga seguimos de cuarentena cuarentena ya son 120 días más o menos que estamos encerrados en casa pero bueno tratando si es un montón es un montón la verdad que es un montón ojalá que ahora el viernes como que nos liberen un poquito más o empiece a aflojar un poco la cuarentena para tomar un poquito de aire pero bueno tratando de vivir lo mejor posible la verdad que yo también soy un chico como que tampoco está tan triste quedándose en casa en el sentido como que me gusta estar en casa y hacer mi propia música en casa y enfocarme en eso eso te iba a decir porque en qué te ha cambiado todo esto a ti por ejemplo que tenías un proyecto a punto de arrancar que tenías sonidos a punto de arrancar cuando uno le pasa todo esto o cuando uno le viene todo esto no le dan esos cinco minutos de rabia casi humana casi natural de decir caray por qué ahora no es que para mí tampoco hay que enojarse mucho porque lo que nos tocó entonces hay que tratar de encontrar la mejor manera en este caso por lo que es la música para seguir con tus planes y tus objetivos entonces enojarse creo que sea sea inútil obvio como que uno tiene un poco de bronca dentro pero mejor como tratar de solucionar lo mejor posible esos problemas desde desde lo que es uno exacto bueno enojarse no pero pensar me refiero cuando uno está más de 120 días en su casa preparando su música su sonido y le da por pensar hacia atrás le cambian mucho los planes busca otros sonidos intenta investigar o ya lo tenías muy claro y tenías que este puede iba a ser así y que las próximas canciones irían así mire que en realidad el sonido fue encontrado en cuarentena entonces gracias a la cuarentena también como que el sonido de nuevo ruggero de esta primera canción que la producción justo fue durante el periodo de la cuarentena la canción ya la tenía desde agosto entonces pasó por varios steps como la canción también por varias producciones distintas hasta haber encontrado el sonido que refleja y que me representa más que es el sonido que pueden escuchar en puede y después también haber encontrado los sonidos de las otras canciones porque en cuarentena compusimos el álbum completo que bueno entonces como que estoy muy 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 contento con el tiempo como aproveché de este tiempo libre y de este tiempo donde todos pusimos en pausa nuestra nuestra vida entonces lo lo disfruté desde esta manera oye una pregunta hablando de precisamente ese sonido descubierto en cuarentena qué tipo de música qué tipo de sonido te has que te has querido buscar porque efectivamente yo te decía al principio que tus canciones tienen una virtud muy buena que es que te piden escucharlo una vez te piden escucharlo una segunda y yo cuando escuché el tema cuando escuché puede vivir el videoclip dije guau mola es decir cuando una canción te pega ese primer golpe significa que suena distinto no porque tú venías de una evolución musical muy marcada muy definida y esto es conservando tu esencia un saltito más hacia adelante yo creo que es otro tipo de madurez el año pasado como fue un año de descubrimientos y de entender un poco quién soy en la música y artísticamente en lo personal no entonces como que fui con las ideas claras para dónde quería ir yo creo que en todo en todas las en todas las canciones siempre van a encontrar las guitarras muy presentes pero porque es lo que toco yo y al mismo tiempo yo quiero que tenga como esa onda un poquito más roquera las canciones que es lo que más me gusta y me represente que es lo que me da energía y fuerza la canción oye rogero te has imaginado ya el concierto del día después aquí en españa ya estamos teniendo conciertos estamos arrancando un poquito la maquinaria pero un artista como tú que ha llenado estadios con miles y miles y miles de personas imaginas esta nueva normalidad tiene que ser por lo menos raro obvio va a ser va a ser raro va a ser particular pero al mismo tiempo me parece que va a ser algo como para sentir lindas emociones como que hay que acostumbrarse un poco a la nueva realidad y esta va a ser por un largo tiempo aún pero la verdad que nada si se puede salir a tocar y mostrar su propia arte yo creo que ya eso es lo lindo por ejemplo hace una semana vi un concierto en youtube de jorge drexler maravilla mira la verdad que aunque haya sido por internet y todo me hizo sentir como si estuviera ahí con él y te lo juro que que me hizo sentir las emociones como si estuviera en un show solo que hasta estaba quizás más cómodo sabes estaba en el sillón ahí comiendo unos pistachitos y todo así que nada yo creo que la música sea donde sea obvio con limitaciones más grandes o a través de una pantalla un show en streaming siempre si vos sos apasionado de la música te va a transmitir lindas emociones porque esos escalones previos antes de subir un escenario cuando uno tiene el escenario tan lejano de momento se debe echar de menos no se debe echar de menos mucho no obvio que si las emociones del público y subirse un escenario y ver la felicidad en las caras de las otras personas obvio es una emoción que solo el vivo te puede dar no esos encuentros con las personas que te apoyan y te quieren mucho y que canten tus propias canciones que sabes dónde las hiciste que las hiciste en tu cuarto en el balcón o mientras estabas en el baño o donde sea como que solo uno lo sabe y después ver como todo esto reflejado en las personas que cantan esas canciones es algo muy muy lindo ya hablabas de la producción de la canción cuarentena durante la cuarentena pero el videoclip tiene ese esa esencia cuarentena pero habéis dado todo por el todo no bueno muchísimas gracias vos tenés que saber que el videoclip lo grabó mi novia con el celular con su celular y fue grabado todo con el celular es algo que maravilla pero te lo te lo juro sobre mi mamá que fue grabado con el celular y que lo grabó cannes entonces nada fue particular al principio como que no estaba tan feliz porque dije listo con discográfica vamos a ver el vídeo con fuego aire viento con lluvia y todo pero bueno el destino que hizo así y tuvimos que encontrar la mejor manera para encontrar la mejor como la mejor visión para esta canción y fue en mi casa donde hay una linda energía y ojalá que la gente que vio este vídeo y escuchó esta canción como que escuchó esta linda energía y la sintió te doy plenamente la razón porque a pesar de que la letra te deja un aroma como entre nostálgico de corazón partido si me permites la expresión también te deja un mensaje de luz no también te deja un mensaje de puede se puede puedes puedes hacerlo no obvio obvio yo creo que esta canción obviamente habla de un desamor de una desilusión también pero donde quedan esas ilusiones que siempre en el amor como que uno sigue teniendo no como que él tiene la esperanza de que la otra persona no se creó y no generó como otro amor como el que tenía con él o con ella no pero al mismo tiempo como que tiene esta doble esta doble parte también la canción donde donde al final se da cuenta de que quizás es todo un cuento lo que se generó en su cabeza muchas veces pasa de que nos generamos como como si fuera otra dimensión en nuestra cabeza otra realidad otra realidad donde nosotros nos imaginamos cosas que quisiéramos que pasen en la vida real pero al final él o ella que interpreta la canción como que se dio cuenta de que nada nada que ver como que la otra persona ya se se creó otro mundo ya yo cuando me acuerdo aquel aquella especie de columpia donde hicimos aquella primera conversación aquella primera aquella primera entrevista a mí dejaste una esencia de un artista tremendamente exigente no consigo mismo no de buscar sonidos de investigar de cuadrar lo que quiere contar como lo quiere contar pero cuando uno se mantiene top es decir tú venías de proyectos mundialmente reconocidos y de repente llega tu proyecto en solitario el éxito crees que te ha podido llegar a cambiar o no mira yo creo que todo esto es un nuevo comienzo porque los proyectos anteriores yo era un personaje y hacía parte de una compañía enorme que la verdad que tuve la suerte hasta de poder vivir ese esa oportunidad y todo este éxito increíble dos veces no porque la verdad que hacer alrededor de 400 shows y tener 400 shows en mi en mi baúl de experiencias es algo la verdad que no me va a dar nadie más y yo siento que también como que esos proyectos como que llegaron a un nivel quizás que nunca más en mi vida voy a repetir y voy a volver a vivir y yo también como que tenía muy claro como todo esto y no pensaba que tipo bueno ahora salgo y se violeta y soy luna y voy a hacer justin bieber no como que sabía que había que empezar todo de vuelta y volver a trabajar duro como había trabajado en los otros proyectos pero aún más ahora estando solo y siendo mi propio proyecto con otras responsabilidades en este caso me tenía que esforzar más y yo estoy dispuesto a esforzarme más porque en lo que más amo a mí me me gusta la música soy apasionado de la música en lo que más me hace feliz y aunque tenga que elaborar y trabajar 10 años para llegar a un buen nivel de hacer shows con un público mayor al que tengo ahora en este momento bueno lo haré porque yo quiero llegar a más personas posibles con mi música y quiero que la gente escuche mi música y diga ay qué lindo qué lindo me transmite mucho esto un millón cuatrocientas cincuenta y un mil doscientas cuatro visualizaciones hace 17 horas de que pusiste ese tuit visualizaciones de puede cuando tú presentaste o en tu cabeza cuadraban todas las piezas para este nuevo sonido te imaginabas que tu público lo íbamos a aceptar también que nos siga llegar que nos iba a sorprender la verdad te voy a ser completamente sincero sabía que entre mis manos tenía un muy buen tema un tema que también maduró en el tiempo como te dije desde agosto que ya lo tengo entonces como que también fue como una búsqueda del mejor sonido para esta canción y sabía que tenía un buen tema también pero porque porque antes de sacar los temas y en este caso puede habíamos mandado siete o ocho canciones a unas 50 personas entre familiares y amigos y puede quedó en el lugar número 2 en el puesto número 2 de este ranking de las canciones favoritas y eso quiere decir que gustó mucho hay una canción que por un punto más ganó sobre puede que quizás la escucharán pronto pero la verdad que puede me transmite mucho y cada vez que yo en lo personal la escucho hay partes en particular que aunque la haya escuchado real como 560 veces la canción o más como que me sigue generando piel de gallina en ese punto estante porque nada como que me hace sentir mucho y estoy muy contento real del recibimiento que tuvo esta canción porque siento que se la merece la canción después ruggiero es otra cosa pero la canción siento que se recibe mucho amor y estoy contento de que esté entrando en los corazones de las personas como se merecen mira hablando precisamente de esto que comentabas hay una reflexión que me hizo un compañero de profesión muy interesante que hay veces en que es necesario cuando le dan vueltas a una canción cuando pasa el tiempo con una canción tomarles distancia es decir la canción está pero necesita no sé si lo llamáis oxígeno aire lo que tú decías el sonido cuarentena no te ha pasado un poco también a ti con este tipo de es fundamental tomar un descanso a veces de las canciones pero porque a mí me pasa que muchas veces cuando las escucho tipo hay el segundo el segundo sencillo que saldrá después después de puede ahora lo escuché tantas veces que ahora no lo escucho te diría hace casi dos meses pero porque porque necesita oxígeno necesita un poquito porque después tengo miedo de haberlo escuchado tantas veces que cuando sale que esté podrido de la canción entonces necesito ahí guardarlo un ratito y después cuando sale bueno ahí dedicarle todo el tiempo y el amor que le pongo a la música pero bueno yo siento que las canciones necesitan oxígeno oxígeno para respirar como nosotros exacto si te doy plenamente la razón oye y el directo como te lo has imaginado vale partimos de esa nueva entre comillas normalidad pero tú eres un artista de directo de orgánico de guitarra de de movimiento como te has planteado lo que vas a encajar las piezas que vas a encajar en el discolio va al directo evidentemente mira el álbum en sí es un álbum que en vivo puede explotar 10 17 millones de veces más en el sentido que hay algunas canciones en particular que con los músicos hasta pueden como llegar a sonar mejor pero porque tiene un sonido como que para una banda es perfecto y la verdad que yo siempre voy a elegir arriba de un escenario estar con mi propia banda y divertirme con mi propia banda hasta que con bailarines o algo por el estilo pero porque también como que quiero que la gente se conecte con la banda y que el foco esté en la música como que siempre voy a priorizar la música a pantallas increíbles con animaciones y todo y prefiero que la gente como que escuche la música y no se ve como distraída de las pantallas distraída de las pantallas justo a mí me me acuerdo de cuando yo empecé soy luna y violeta siguió con 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 los shows en vivo yo fui a ver un show de violeta la primera vez como espectador y las pantallas me desviaban demasiado como la atención como que las pantallas eran tan como increíbles y todo que no prestaba atención atención al artista y yo quiero que en mis shows el foco esté en la música y en los artistas que están arriba del escenario porque cada uno cada músico siempre va a poner su pieza y su algo fundamental al show y yo quiero que se transforme medio como viste como la banda de Bruno Mars que hasta bailan los músicos eso es quiero generar eso quiero que mis músicos que creemos coreografías creo que sea Ruggero la banda y no solo Ruggero oye hablando precisamente de eso de músicos en el disco te has planteado hay planteado colaboraciones con otros artistas que suben a tu proyecto musical un plus más de lo que nos quieres contar mira justo durante la composición del álbum cuando terminamos dos temas en particular como dijimos este es el tema perfecto para ese es el tema perfecto para lo propusimos y por suerte aceptaron entonces como que estoy muy contento y no veo la hora de que esas canciones también salgan igual repito como que no hay apuro también ahora después de pueden pues llegar a pasar muchísimas cosas más nuevas que nos sorprendan después del segundo tema del tercero no sabemos como que está bueno contar con otros artistas que pueden como sumarle algo a mi proyecto y yo ojalá que al de ellos entonces nada está buenísimo poder compartir música con otros artistas porque siento que es muy lindo poder compartir tu propia arte con alguien que también es amante de ese tipo de arte que vos amas ¿no? oye sé que no me puedes hacer spoiler pero qué sonidos van a acompañar a esas dos canciones que están escritas para y para qué pistas nos puedes adelantar en el álbum en el álbum en el álbum en el álbum en sí hay una canción hay una canción que es una canción muy feliz que quizás tiene un álbum un poquitito más urbano entonces como que me quise hacer acompañar como de alguien un poquitito más urbano no te voy a decir no te voy a decir quién un poquitito más urbano gusta un poquito más urbano pero al mismo tiempo si te soy sincero como eso va a ser una canción muy feliz como que vas a escucharle y vas a decir no pero sigue siempre la línea de Ruggiero es buscar otros sonidos pero respetar tu esencia que es básicamente de lo que se trata eso siempre yo siempre me voy a querer subir a un escenario contento de lo que hago y de la música que hago y no subirme a un escenario cantando una canción que no me gusta exactamente oye Ruggiero ¿cuál fue tu primer o cuál es tu primer recuerdo musical que te quiero llevar un poquito a ese momento? ay mi primer recuerdo musical mira el primero que se me vino a la cabeza es con mi banda 65 030 a la edad de 13 14 años yo tenía una banda con mis mejores amigos y justo en Chistá Sant'Angelo que siempre fue el pueblito donde siempre viví como que en verano hacen como si fuera un festival en la placita y ahí tocando y haciendo covers de Michael Jackson y todo y mucha gente que se paró a vernos como que ese fue el primer recuerdo que se me vino a la cabeza porque son recuerdos muy lindos y muy genuinos y muy hermosos compartidos con lindos amigos de las primeras felicidades musicales te diría las primeras satisfacciones también los primeros sueldos ¿no? si tuvieras la oportunidad de subir por una escalera de cualquiera de esos escenarios grandes que has conquistado a ese chaval de su pueblo de su casa de su escenario de su ciudad y le pudieras enseñar todas esas victorias que has conquistado todos esos escenarios que has conquistado hasta que le llevaras arriba donde está puede donde está la canción puede ya sonando ¿cómo le explicarías que pelear los sueños lleva a conseguirlos cumplir? es que yo siempre fui como una persona que siempre tuve claro como mis objetivos y lo que quería lograr y como que trabajé en este caso y me esforcé y quise como siempre estudiar más o más instrumentos para formarme y esto es algo como que es un plus yo siento que también en la vida y en este camino también tienes que tener una pizquita como de suerte y yo me siento una persona como con mucha suerte y muy agradecido de esta suerte que me tocó pero al mismo tiempo como que me esforcé siempre para lograr mis objetivos y yo creo que también muchas veces es importante saber que uno teniendo un talento no se tiene que estancar sabiendo que lo tiene tiene que ahí como tratar de llegar a su máximo nivel para después como hacerlo explotar aún más y yo siento que también muchas veces uno tiene un talento como reprimido adentro y a veces se queda en lo básico y está como muy bueno como saber llegar y salir de ese básico para poder también como sacar aún más esos talentos que no es solo la música como de cualquier trabajo y de cualquier forma de arte está buenísimo poder y saber aprender a sacarlo de adentro iba a decirte que a la suerte la llaman talento y tu beso andas muy sobrado amigo simplemente para terminar para poner rúbrica y firma a esta primera conversación nos hemos olvidado algo que te gustaría que hubiéramos puesto como firma a esta conversación o nos hemos acercado no hermano muchísimas gracias ojalá que pueda volver pronto a españa para hablar como de cerquita no estaría buenísimo amigo ha sido un verdadero placer te lo dije aquella primera vez que gusta ver almas y talentos no con suerte sino con mucho talento que son jóvenes que sueñan fuerte que ven el límite y cuando ven el límite y lo superan ven otro más encima y se siguen superando y siguen buscando no se conforman que siguen respetando su profesión como tú lo haces y que sigues dándonos algo distinto yo digo que lo bonito de tu profesión es lograr sorprender no caer en la en el conformismo y cada canción que tú presentas cada vídeo que tú presentas es un camino distinto es un sonido distinto pero con la misma esencia especial que nos queda en el corazón amigo rogero qué lindas palabras muchas gracias en serio muchas gracias un placer hablar con vos de verdad ha sido un placer de nuevo y ya sabes que esta sigue siendo tu casa en este caso en tu caja o en la mía pero sigue siendo tu caja bienvenido a la caja de música rogero de nuevo bueno muchísimas gracias y a escuchar puede con toda y los quiero mucho y nos vemos pronto gracias a y y y y y y demás y Gracias por ver el video.